¡Hola, hola! Yo soy Universo Casinos Online en Español. En esta ocasión les doy la cordial bienvenida y es un gozo llegar nuevamente hasta tu localidad arrancando este 2024 con este excelente slot llamado Candy Jail Clusters. Al español es categoría de frascos de dulces. Clusters es grupo, pero estamos hablando en sustantivo, ¿vale? Y no hay muchos frascos, solamente hay tres, por ende es categoría, ¿vale? Lejos de la clase de inglés, para mí este slot es el mejor de toda esta gama, ¿vale? Incluso supera para mí al Sugar Rush. Ok, pero bueno, este me lo pidió Walter o Walter Martín González. ¿Vale? Ya lo había decodificado, pero como me lo pediste desde el año pasado, el mes pasado, es como te lo traigo, ¿vale? Se juega con responsabilidad porque este slot es muy caro. Su RTP y volatilidad es muy, muy, muy alto, ¿vale? Su algoritmo es 32 por 39. Juegalo con apuestas que estén a tu alcance, por favor, sin desatender tus gastos. Porque este pinche slot, en serio, si es caro, da buenas ganancias, pero es caro, por favor, ¿vale? Juego responsable, cabrones, damas, por favor. Yo lo tengo configurado así para apostar, ¿vale? Voy a jugar de 168 pesos mexicanos a 216 pesos mexicanos. Aquí aplica así, en distintos casinos, su apuesta mínima aquí es de 4 pesos. Hay otro que es de 8 y hay otro que es de 1 con 40. Juego responsable, por favor, y nunca juegues donde diga torneos. Luego les explico por qué, pero nunca jueguen allí. Vamos a aplicar la tirada rápida. Ahí la tenemos. Quédate al final para que te diga cómo se activa este algoritmo y te deja las instrucciones para que ganes. El mucho o es corto que nos premie o lo puede alargar, pero funciona. Arrancamos con 32 en chinga. Uno. Aquí sí beneficia que nos dé estos premios, ¿vale? Estas coronitas son los comodines. O los guayetos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. A huevo. Vean. Chingón. Vean. Mil. Seis. Siete. Ocho. Seguimos en el ocho. Nueve. Diez. Sin miedo. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Chingón. Chingón. Eso es lo que más paga, ¿vale? Los heladitos. A huevo. Ya no se ingresó a la función. Ok. ¿Cómo te vas a dar cuenta que te ingresa? Cuando el botón de tirar desaparece. Ok. Yo voy a detener el giro. Como lo van a ver. ¿Vale? Así miren. ¿Vale? Es bien funcional en este slot hacer eso. Ese comodín que apareció. Entre más aparezcan. Va multiplicando. ¿Eh? Aquí ya subió a por dos. Si llegan a aparecer otro. Lo eleva a por tres. A por cuatro. A por cinco. Así se va. No lo hace de dos en dos, no. Aquí es por dos. Si nos llega a aparecer otro. Lo eleva a por tres. Luego a por cuatro. ¿Vale? No precisa el mucho que los frascos se llenen de los caramelos. ¿Vale? Aquí en el Wyatt Tool el caramelo es amarillo. En Friars Pins o los rojos. Son caramelos rojos obviamente. Y en el que dice Jackpot que es el que más se persigue en este slot. Es verde el caramelo. El mucho. Si aparecen los tres. Nos incrementa las ganancias bien cabronas. ¿Vale? Ustedes presionen. Es bien funcional. Es en serio. Miren. No nos ha otorgado premio Nice ni nada. Pero vean. Es una chingonería este slot. Pero juéguenlo con responsabilidad. Por favor. Es en serio. ¿Vale? Miren. Nos fue bien. ¿Vale? Porque ya. Ya concluyeron los giros. Chingón. Chingón. Para empezar está bien. Pero reitero. Puede ser corto o largo. Continuamos. 22. 22. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 28. 28. 29. A huevo. 29. Seguimos. A ver. Allí nos ingresa. No. 30. 31. 32. Ahora. Con fe. Con mucha fe. Subimos 39. Parando el giro. De favor. 1. 2. 3. Chingón. Pero. No tanto. Ahí está beneficiando. 4. A ver si nos ingresa. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. A ver allí. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Chingón. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Ah. Por 25. A ver. A huevo. A huevo. Chingón. Chingón. ¿Eh? 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 A huevo. No. Vin. 25. 25. 30. 32. 32. 32. 33. De super huevos 35 Por 2 Excelente Eso es lo que más paga, vean 36 Chingón Nos está yendo bien 36 37 38 39 Ahora, a ver Nos está yendo bien, empezamos bien Ok, ahora bajamos con fe 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 10 11 12 13 14 Por 2 Por 2 Estuvo bueno, estuvo bueno Chingón 15 15 15 15 A ver si allí nos ingresa No 16 A ver allí No 17 18 19 20 20 20 20 21 A ver si allí nos ingresa Si nos ingresó A huevo ¿Qué les dije? No hace falta que se llenen los frascos El mucho sí Aquí Aquí Igual Recomiendo Detener el giro ¿Vale? Aquí Ya que nos ingresó Nos tienen que aparecer corazoncitos Nos brinda Un giro extra ¿Vale? Un corazoncito Aquí no ha sucedido Ok Detengan el giro Es en serio No duden No lo dejen fluir Y menos en este slot ¿Vale? Miren allí Nos va a dar un giro extra Y se va a ir arriba Si se llenan esos corazoncitos Nos otorga Un Super Giro ¿Vale? En ese super giro Te puede dar un premio Considerable Pero como estamos en un juego de RTP RTP Alto Perdón Miren allí otros dos Ahí ya tenemos un super giro ¿Vale? Chingón Aquí todo esto es ganancia Ok En ese super giro Como estamos en un juego de RTP Alto Recuerden que un RTP Alto O no da O da No Se anda con premios Medios Ya se los he dicho en otros clips El RTP Alto No anda con premios Medios O no te da O te chinga lo que tienes O te da Un trancaso Bien considerable A según tu apuesta ¿Vale? Jueguen Reitero Este slot Con apuestas Que estén a su alcance Hasta ahorita Llevamos Un super spin O sea Un super giro Pero deténganlo No tengan miedo No duden Tengan seguridad Así como yo Miren Miren Estamos subiendo bien A huevo Esperemos Otro corazoncito A ver si nos proporciona Otro super giro Porque ya nada más Nos queda Eso es lo que más paga Si se llenara la plantilla Con esos Heladitos Es un premio Bien cabrón Aquí ya está el super giro ¿Ya vieron? No pues no No se rifó Pero nos fue bien La neta Nos fue bien ¿Vale? Vamos a continuarlo Claro que sí Vamos por más Sin dudar ¿Vale? 22 23 24 24 24 25 A ver allí No 26 27 28 29 29 29 Si no me pierdo 30 31 32 Ok Con fe por favor Subimos 39 Parando el giro 1 2 3 4 5 5 Estamos en el 5 Si no me pierdo Es en serio 6 7 8 9 10 10 10 A ver ahí No 11 12 13 14 15 16 16 Y 16 17 18 ¿Estamos chingones? 19 20 A ver allí No 21 21 22 23 24 A ver allí No 25 26 A ver allí No 27 28 29 30 Chingón Chingón Muy chingón A ver allí Si nos ingresa Estamos en el 30 A son 2 No 31 32 33 A ver allí No 34 35 36 37 38 39 Ok Con mucha fe Por favor Con mucha fe Bajamos 32 Parando el giro ¿Vale? 1 2 3 Por 2 A huevo Estamos en el 3 3 4 A ver allí No 5 6 7 8 A ver allí 8 9 A ver allí Si nos ingresa Estamos en el 9 Giro 9 Giro 9 No 10 11 12 13 13 13 Estamos en el 13 A ver allí Si nos ingresa No 14 15 16 16 16 17 18 18 18 18 Eso es lo que más paga El heladito 19 20 Estuvo chingón También muy bueno Estamos en el 20 Giro 20 20 20 21 22 23 24 25 A ver allí Si nos ingresa En el 25 Ahí están los 3 Giro 25 No 26 27 28 28 Giro 28 Si no me pierdo Ustedes también Hagan eso A ver allí Si nos ingresa Giro 28 No 29 30 31 32 Ok Con fe Subimos 39 Parando el giro de favor 1 2 Chingón Chingón A ver si allí nos ingresa En el 2 No 3 4 5 Chingón Chingón Excelente Estamos en el 5 6 7 A ver si allí nos ingresa En el 7 8 A ver allí 9 10 11 12 13 14 Estuvo bueno eso Chingón Chingón A ver si allí nos ingresa En el 14 15 A ver allí si nos ingresa En el 15 No 16 17 A ver allí si nos ingresa No 18 19 20 20 Giro 20 A ver allí No 21 22 23 24 Por 2 Por 2 Por 2 Chingón 24 25 26 27 28 29 30 Estuvo bueno 31 32 A ver si allí nos ingresa Giro 32 No 33 Chingao Clásico 34 35 Traves 36 Chingón 36 36 Giro 36 37 38 39 Ok Termina eso Y compro A ganar Bajamos A 32 Parando el giro De favor 1 2 3 A ver allí En el 3 4 5 5 5 5 5 5 Giro 5 5 5 De 32 6 7 A ver si allí nos ingresa No 8 9 10 Giro 10 11 12 12 12 Estamos en el 12 A ver si allí nos ingresa 13 Por 2 Por 2 No, no estuvo tan bueno A ver si allí nos ingresa Giro 13 Estamos en el giro 13 Eso es lo que más paga El heladito No 14 A ver si allí No 15 16 17 18 19 20 21 A ver si allí No 22 23 24 A ver si No, no, no ha dio nada 25 26 27 27 Giro 27 A ver si allí nos ingresa No 28 28 29 Giro 29 30 31 32 Chingón Si eso hubo bueno Si A cabrón Chingón Ahora Ahora Con mucha fe Subimos 39 Parando el giro 1 A ver si allí nos ingresa No 2 3 Estamos en el giro 3 4 A ver si allí 5 6 Chingón Chingón 7 8 A ver si allí nos ingresa No 9 10 A ver si allí No 11 Bueno 11 Giro 11 12 13 14 15 16 A ver si allí nos ingresa En el giro 16 Ah es todo chingón eso Son 2 Giro 16 A ver si allí No 17 18 18 18 18 Y 18 Giro 18 19 20 21 A ver si allí nos ingresa Giro 21 Vale No 22 22 22 Giro 22 23 24 25 Por 2 26 27 28 29 30 31 31 31 Seguimos en el 31 32 32 Ahorita ganamos Van a ver que sí 32 33 34 35 36 36 Chingón A huevo Giro 36 Ya pasamos los mil Bueno A huevo 37 38 39 Ok No nos ingresó Ok Con fe Bajamos 32 Parando el giro 1 1 1 2 Eso es lo que más paga 3 A ver si allí nos ingresa Giro 3 No 4 5 6 7 8 A ver si allí No 9 10 A ver si allí 10 A huevo A huevo Y nos dio el jackpot Vale Allí se encuentran Aquí son Premios Mini Minor Mayor Maxi Y Grand Vale El Maxi vendría a ser como el Super V Ok Llevamos casi 23 minutos de grabación Aquí nos tiene que dar Sí o sí que no mame Presionen Presionen Eso Eso nos va a ayudar con ganas A ver Un mini Ustedes presionen Aquí presionen El cuadrito de la derecha Vale A huevo Ni me dejó hablar Pero bueno Ese múltiplo Ese Ya tenemos el mini A huevo Eso es lo que más paga Vean Aquí si es Un Maxi O un Sensational Sí o sí O un Sensational Sí o sí A huevo A huevo Porque lo supe Porque de volada Nos ingresó O nos subió Hasta 20 mil A ver aquí Ya ni quiero hablar Ya ni quiero hablar Vean Es lo que les dije Vean A huevo Por 7 No quiero ni hablar Porque no sé a qué hora va a aparecer A ver allí Está chingona Ya subimos bien cabrón A ver A ver No pues de super huevos A ver allí Miren el múltiplo Aquí el suite Es como el epic Vale El premio Nos fue excelente Vale De super huevos Ok Si te gustó Este video Regalame un like Suscríbete Comenta Compártelo Para que llegue A más personas A través de ti Iniciamos con 100 mil Cerrados Que era lo que me dejó El Joker's Jules Vale Dije que ya no lo iba A mencionar Y lo Acabo de mencionar Otra vez Vale Y ganamos Lo que estamos viendo 42 mil 18 pesos mexicanos Ok El mucho No te tarda tanto En darte un premio Vale En otros Es a mediano plazo En otros Es a corto plazo Yo corroboro Los slots De 3 a 5 veces Vale Por eso Sé lo que te estoy diciendo Aquí grabando Con ustedes La neta Me aferré Me aperré A que me diera El jackpot Vale Porque ya estaba Ese frasquito lleno Y si o si Se tenía que destapar Tienes que ser paciente Por ello Tienes que Establecer apuestas De verdad Un tanto menores No apliques Las que hago yo Por favor No quiero ser Irrespetuoso Estás ante Un slot Muy caro Vale Entonces Juego responsable Por favor Confío en ustedes Vale Que vas a hacer Para activar Este algoritmo Es muy fácil Vale Y solamente Tienes que ser paciente Reitero Por eso Aplica apuestas Que estén Un tanto menores Por favor Por favor Juego responsable Ingresas al slot Dejas que cargue El sonido Y te sales Ingresas al slot Dejas que cargue El sonido Y te sales Ingresas al slot Estableces tu apuesta Aplicas Este algoritmo Y si o si Te tiene que dar Ganancias En dado caso De que en la Tercer ronda No te proporcione Nada Te tienes que detener Estrictamente Por favor Y más ante Este slot Por favor Si es de tu interés Intentar ganar Por segunda vez Repite el proceso Que te acabo de enseñar Si no te proporciono Nada Otra vez En la tercera Ronda Te tienes que detener Estrictamente Ya no lo continúes Por favor Si es de tu interés Por tercera Y última vez Vas a repetir El mismo proceso Que te acabo de enseñar Y te tiene que dar Normalmente Funciona A la primera Porque muchos No conocen El algoritmo De este slot Y yo te lo estoy Enseñando A base De las matemáticas Tienes que jugar Con responsabilidad Como lo hace Universo Casinos Online En Español